Hola chicos, ¿qué tal? Es un teacher de inglés, otra vez aquí en nuestra clase de la mañana en el Centro Cultural Eduardo Urculo, ¿ok? El 25 de marzo. Vamos a ver, hoy tenemos para ustedes lo que llamamos el verbo to have. Let's start with the uses of the to have verb, ¿ok? Esto es muy interesante porque lo podemos ver aquí. Uy, esto lo tengo para para acá. Ajá, el verbo to have tiene en español el significado principal de tener y haber. Puede también tener otros significados como tomar. Y vamos a aprender sus usos dependiendo de lo que queramos decir, por así decirlo. Let's start with this. For example, if I say I have a new car, tengo un nuevo coche. But if I use to have also as an auxiliary, I have work, it's like I am using the present perfect. Es que yo estoy utilizando, si lo estoy utilizando como auxiliar, por ejemplo, he trabajado, yo he trabajado. I have worked. Y la otra sería, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos o de cosas, generalmente utilizaríamos I have a coffee, I have a tea, I have a dinner, por ejemplo, de tomar. Siempre que hablamos de alimento, ¿ok? Vamos a verlo. En infinitivo, to have, que puede significar haber y tener. Cuando lo utilizamos como auxiliar, sería haber. Haber. Como lo utilizamos como verbo de posesión, sería tener, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en pretérito, sería had, que podría ser uve o había, tuve o tenía. Depende si lo utilizamos como auxiliar o como posesivo. Y de participio, el had podría ser habido o tenido. Vamos a ver el ejemplo. En el presente indicativo, por ejemplo, I have, yo he o yo tengo. En la forma negativa, I have not o I haven't. No he o no tengo. Y en la forma interrogativa, I have not o you haven't. Have you? He has, he has not, has he. Veamos algo muy importante. Cuando va la tercera persona, recordando lo de la regla de la S, cambiaría nuestro have a has, por así decirlo. Perfectamente. Eso está bien entendido. We have, we have not, have we, you have, you have not, have you. They have, they have not, or they haven't, have they, for example. Observa que las terceras personas del singular se forma de manera irregular, cambia de have a has. ¿Por qué? Por la regla de la S. Vamos a verlo en el pretérito que corresponde al español y al pretérito imperfecto. Vamos a ver. I had, yo he, había, tuve o tenía. I had not o I hadn't. Had I. ¿Ok? Lo más importante, siempre lo más importante cuando utilicen to have es recordar que cuando se pone como auxiliar, cuando hablamos de auxiliar, ¿ok? Es el past participle el que va después del verbo. Por ejemplo, el verbo to play. Played. No es que estamos usando porque estamos terminando con la ed, significa que estamos utilizando el past simple. No. Estamos utilizando el past participle. Porque, por ejemplo, el verbo to go, go, went, gone. Si yo voy a utilizarlo, sería I have gone o I had gone. Yo he ido o yo había ido. Pero siempre con el gone, no con el went. Porque estamos hablando del past participle, no del past simple. ¿Ok? Eso es muy importante. No porque lleve ed, significa que sea past simple. Es past participle. Vamos a ver aquí estos ejemplos. I had, I hadn't, had I, you had, you had not, had he, we had, we had, we had, we hadn't, had we, you had, you had not, you hadn't, had you. Por ejemplo, siempre recordamos que para hacer la pregunta debemos hacer una inversión. To have como auxiliar es súper importante. Sirve para formar los tiempos compuestos cuando va acompañado del participio de los verbos. Lo que he explicado anteriormente. I have played. Yo he jugado. I had played. Yo había jugado. Si fuera el verbo to go, sería, por ejemplo, I have gone. I have gone. ¿Ok? Cuando va seguido en infinitivo es que equivale a la expresión española. Tener que. Esta es la obligación del to have. Cabe destacar que hay tres obligaciones en el inglés. I have to go to the doctor, for example. You must es la obligación de tú debes. Generalmente es la que le dice el doctor al paciente o la policía a la persona o una autoridad como tal. You must. Most. ¿Ok? Los tres niveles de la obligación consisten en you should, for example, you should do that. Significa que tú debes hacer eso. Tú deberías hacer eso. Es el nivel más leve de la obligación. You have to. Ya es una imposición que puede dar un padre o un hijo, por así decirlo. Y you must ya es la ley. Generalmente es algo que debes hacer. Que lo debes. O sea, que tiene. Uno es tienes que y otro es debes hacerlo. ¿Ok? La diferencia es entre you must y you have to. Por ejemplo, I must take, I went to the doctor and the doctor says, for example, the doctor says you must stop, you must stop smoking. Tú debes dejar de fumar. Entonces, cuando yo se lo cuento a alguien, se lo digo, mom, the doctor says I have to stop smoking. El doctor dijo que debo dejar de fumar. O se lo cuento a un amigo. Y mi amigo me dice, yes, you should stop smoking. Tú deberías. Porque mi amigo tampoco se va a meter en mi vida como tal para decirme have to. Me va a decir you should como un consejo. Tú deberías. ¿Ok? Esa es la diferencia entre have to y must, por así decirlo. I have to go. Tengo que ir. I have to read that book. Tengo que leer ese libro. Los niveles de la obligación con have to y must. ¿Ok? Eso es lo que quería explicar. You must stop smoking. Tienes que dejar de fumar. Dice el médico. Generalmente las leyes, la norma, las normas, la ley. Cuando se trata de órdenes externas, impuestas, leyes, normas, etcétera. Dictadas por terceros. Es más usual el ejemplo de have to. The doctor says I have to stop smoking. Cuando se lo contamos a otra persona, lógicamente tendrías que decir I have to. ¿Ok? Aquí nos habla un poco de la forma negativa del must. Nos expresa la prohibición. You must not listen to the other people's conversation. No debes escuchar a las otras personas. Las conversaciones de las otras personas. You don't have to. Tú no tienes que. You don't have to listen to the speech if you don't want to. Tú no tienes que escuchar el discurso si no quieres. Usos del to have. Indica posesión. Esa es la más común. She has a big house in Ireland. Tiene una gran casa en Irlanda. Tomar alimentos. Cuando se habla de alimentos. I have breakfast. Entonces, la primera. Cuando hablo de posesión, de algo que puedo tener, generalmente el uso del to I have a car. I have a book. I have whatever. ¿Ok? Y cuando hablas de alimentos. I have breakfast at 7 in the morning. ¿Ok? Alimentos. Tomar alejamiento. I don't have coffee. No tomo café. Dar una fiesta. Estos también son súper importantes y súper relevantes. Por ejemplo. We are having a party next Saturday. Vamos a dar una fiesta el próximo sábado. I usually have a walk on Saturday morning. Normalmente doy un paseo los sábados por la mañana. Can I have a look at your magazine. Puedo dar un vistazo a tu revista. De manera de educación. Se usa habitualmente el modismo. Frases hechas. Las estructuras más frecuentes no es la única. Vamos a verlo. To have a rest. Tomar una siesta. O sea, descansar. To have a swim. Nadar. To have a walk. Pasear. La diferencia entre to have, por terminar, to have y have got es un poco cuestión de ponerlo por ponerlo. Generalmente en Inglaterra suelen usar la cuestión del have got. ¿Vale? Pero en inglés americano no es muy común. ¿Ok? En algunas partes lo siguen conservando. I have got a new house es lo mismo que decir I have a new house. Have you got a cigarette? No, I haven't. ¿Ok? La diferencia es. Hay una cosa que es muy particular con esto. Do you have a cigarette? O have you got a cigarette? Podrían ser dos maneras de decirlo. ¿Ok? De una manera o de otra. Ahí es donde se entrecruzan la parte de do you have o have you got a cigarette. ¿Ok? Eso es lo único que de repente podríamos destacar del have got versus el to have. ¿Ok? Pero nos puede prestar confusión. Yo sugeriría generalmente usar el to have. Aquí en la parte de ejercicios pudieran hacer unos ejercicios. Vamos a echarle un vistazo. ¿Ok? Dice John tiene un nuevo trabajo. Fácilmente. Podemos ver aquí que dice John tiene un nuevo trabajo. Lo habla de posición. Posición. ¿Qué tienes en la maleta? Como lo diríamos. Tengo dos hijos. Tengo dos hijas. Súper fácil. Tienes muchos amigos en España. Tienes un minuto. ¿Ok? Aquí en la de abajo recordemos un poco los auxiliares para hacer preguntas. Aquí igualmente. Recordemos que hay auxiliar para hacer preguntas al principio. Por así decirlo. Y bueno. Espero que la lección del to have les haya gustado. Espero que hagan sus ejercicios en casa. ¿Vale? Y los espero para el próximo video. Espero que les haya gustado esta lección. Un saludo chicos. Hasta luego. Hello kids. How are you? It's your teacher Ricardo. Estamos en la clase del 25 de marzo. Aquí en el centro cultural Eduardo Urculo. Bueno. Desde casa. Pero aquí estamos. Bueno. Hoy les traigo un tema súper interesante que se llama el comparativo y el superlativo en inglés. Me gustaría que lo vieran y vamos a ver qué tal. ¿Ok? Let's start with this. The adjectives to make the comparison between something. ¿Ok? They used to put, for example, they have different rules. ¿Ok? Por ejemplo, los adjetivos en grado de comparativo. El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre otros objetos que lo modifica. Por ejemplo, larger, smaller, faster, higher. Se emplean oraciones donde comparamos dos nombres de la manera siguiente. O sea, se pone el subject, the verb, and then the adjective in comparative with, then, and the other name of the object or subject that you want to make the comparison between. ¿Ok? O sea, el nombre, el sujeto como tal, más el verbo, más el adjetivo en grado comparativo. O sea, el adjetivo con su específica manera de comparación. el dan y el nombre. ¿Ok? Entonces, veamos. Ejemplos. My house is larger than hers. This box is smaller than one I lost. Your dog runs faster than Jim's dog. The rock flew higher than the roof. Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. That Jim se sobreentiende. ¿Vale? Entonces, veamos los ejemplos. Mi casa es más amplia o más, no diría larga. Sería más grande que la tuya, por así decirlo. This box is smaller than one I lost. Esta caja es más pequeña de la que yo perdí. Tu, 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 tu perro corre más rápido que el de Jim. Y así sucesivamente. O sea, prácticamente lo que vemos es la comparativa y la manera en la que se pone el adjetivo de manera comparativa, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, veamos ello. Veamos a ello. ¿Cómo se pone? Aquí nos pone un ejemplo de los adjetivos en grado superlativo, pero antes de ir al superlativo me gustaría que veamos las reglas de los comparativos. ¿Vale? Porque los superlativos serían, por ejemplo, my house is the largest one in our neighborhood. This is the smallest. El más pequeño, el más rápido. Antes de ir a eso, me gustaría que fuéramos a lo que serían las reglas de el comparativo. ¿Ok? Añadir er para el comparativo y es para el superlativo si el adjetivo termina en consonante más vocal. Consonante. En la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Vamos a ver esto. For example, tall, taller, the tallest. Fought, fatter, the fattest. Big, bigger, the biggest. Sad, sadder, the saddest. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? O sea, simplemente añadimos la er en los adjetivos. Por ejemplo, más alto, más gordo, más grande o más triste, por así decirlo. Y el más triste. Entonces uno sería más alto que, más gordo que, más grande que, más triste que. Y el otro sería el más alto, el más gordo, el más grande y el más triste. ¿Ok? Veamos. Eso sería con los de una sílaba. ¿Ven que se dobla la consonante? ¿Ok? Eso es muy importante que se den cuenta. ¿Told? No, bueno. Aquí no se dobla la consonante. ¿Ven? T, t, t. Big, bigger, sad, sadder. ¿Ok? Eso es muy importante que se den cuenta. ¿Vale? Entonces, en los adjetivos de dos sílabas pueden formar el comparativo añadiendo er, como los adjetivos de una sílaba, o bien colocando more delante del adjetivo, como ocurre con los de tres sílabas. Igualmente en estos adjetivos pueden formar el superlativo, añadiendo la terminación est, o bien poniendo most, depende del caso, delante del adjetivo. En muchos casos se utilizan las dos formas, aunque uno de los usos será más habitual que el otro. Si no estamos seguros de que un adjetivo pueda tomar las terminaciones del comparativo superlativo, es mejor utilizar more y most. Cuando un adjetivo de dos sílabas termina en y, hay que cambiarla por y latina antes de añadir la terminación. ¿Qué pasa? Que si no sabemos o tenemos dudas y nuestra palabra es larga, no va a quedar mal que utilicemos more y most. ¿Vale? No va a ser un pecado. Pero si la palabra es muy cortita, nunca vamos a decir more fast, more fat, o more big. O sea, eso sí es fatal, fatal, fatal. Entonces, hay que prestar atención que, por ejemplo, more beautiful, la palabra es totalmente larga. It's more beautiful than him. It's more intelligent than him. It's more expressive than him. It's more... Por ejemplo, he is happier than him. But sometimes, o sea, habrá alguna persona que de repente diga more happy. Todavía ese error se ve un poco pasable, pero esas cosas de, por ejemplo, more fast, ya eso sí es fatal. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es que obviamente, si sabemos que happy es dos sílabas, entonces sería happier. Cambiamos la y por i-e-r, happier. Y en el superlativo, happiest. Simple, simpler, simplest. Busy, busier, busiest. ¿Ok? Tilted, more tilted, most tilted. Tangled, more tangled, most tangled. ¿Ok? Eso más que todo por los adjetivos de tres sílabas. Cuando vemos los de dos sílabas. ¿Ok? Si tenemos dudas, siempre recurrir al more y al most. Si sabemos que la palabra no suena larga, no importa. ¿Vale? Pero trataremos de, en la medida de lo posible, siempre cambiar con las terminaciones asignadas. ¿Vale? Ejemplos. Aquí. Adjetivos de tres sílabas o más. Formando el comparativo more antes del adjetivo y el superlativo más. Por ejemplo, important. More important. Most important. Expensive. More expensive. Most expensive. Most expensive. ¿Ok? The most expensive thing I bought, for example. I buy. ¿Ok? Yo compré. Expensive. Most, the most expensive, por así decirlo. Y more expensive than. Por ejemplo, con el comparativo. Entonces, hay unos que son reglas que son irregulares totalmente. Por ejemplo, good no va a cambiar a gooder. No existe gooder. Deben tenerlo siempre en cuenta. Good cambiará a better, a the best. Y bad, a worse, the worse. Till little, less, least. Much, more, must. Far, further, further o fordest. ¿Ok? Siempre tenganlo en cuenta. Esos son los irregulares. En los irregulares, generalmente, se los tienen que aprender de memoria. No hay otra manera. Today is the worst day that I have had in a long time. You play tennis better than I do. This is the least expensive sweater in the store. This sweater is less expensive than that one. I run pretty far yesterday, but I run even further today. ¿Ok? ¿Ven lo que hemos visto de los comparativos? Me gustaría que también le echaran un vistazo a la página de Lingolia, en la cual lo explica de esta manera. ¿Ok? Volviendo al tema que estábamos, por ejemplo, aquí, this clown is funny. He is the funniest clown I have ever seen. Este payaso es gracioso. Es el payaso más gracioso que yo nunca he visto. O sea, que yo más... O sea, que nunca había visto a alguien tan gracioso. The clown... The clown's got a big nose. His nose is much bigger than mine. Su... Su nariz es más grande que la mía. El uso. ¿Ven? Se refieren a una cualidad, por ejemplo, aquí. Hablamos de... The clown is funny. Es gracioso. The clown has got a big nose. El payaso tiene una nariz gorda. ¿Ok? Y en manera comparativa sería de esta manera. Más grande que la mía. El payaso... El payaso más gracioso que haya visto nunca. ¿Ok? Esa era la palabra que no me salía. Los adjetivos en inglés. Diferencias en español son invariables. Es decir, no concuerdan ni en género ni en número con el sustantivo. Vamos a ver ello. Ejemplo. The clown is funny. You are as funny as the clown. Tú eres tan gracioso como el payaso. Esto es otra manera de poner el... El comparativo, por así decirlo. I know as many jokes as the clown. Yo conozco muchos trucos como el payaso. Tantos chistes como el payaso. En el comparativo de igualdad negativo. Not as o not as o less than. Vamos a ver. I am not as funny as the clown. No soy tan gracioso como el payaso. I am not wearing as much makeup as the clown. No me pongo tanto maquillaje como el payaso. ¿Ok? Otra manera de expresar el comparativo. I am less funny than the clown. Soy menos gracioso que el payaso. ¿Ok? Ahora vamos aquí a lo que habíamos visto de las reglas de la R y la ST y vamos a ver qué nos presenta en esta tabla. ¿Ok? Adjetivos monosílabos. Por ejemplo, clean, cleaner, the cleanest. Adjetivos bisílabos. Easy, easier. Acuérdense lo de la Y. Easiest. ¿Ven? E, R o ST. Por ejemplo, en later se dobla, acuérdense de doblar, la consonante. ¿Ok? Y aquí en de agregar la ST. ¿Ok? Aquí otra vez doblar lo que es la consonante. Y ven, tienen el resultado de lo que están buscando. The more y the most, ¿en cuáles se utilizan? Depende de la comparación. Por ejemplo, adjetivos polisílabos. Difficult. More, difficult. The most, difficult. ¿Ven? Tanto las terminaciones R como ST. More y the most. Por ejemplo, para formar grados comparativos. Clever. Clever es un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, cleverer, the cleverest. Clever, more clever, the most clever. Tienen dos maneras de decirlo. Por así decirlo. Generalmente, more clever, the most clever. ¿Ok? Yo hubiera tomado esa. Por así decirlo. Aquí, en comparativos y superlativos irregulares, tienen la misma lista en la cual podemos verlo. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Good. Siempre ponerlo en su comparativo adecuado. Porque es una excepción. ¿Ok? Bueno, chicos. Aquí, en la parte de abajo, tienen una tabla de ejercicios. Les sugiero adentrarse, o sea, adentrarse a hacer los ejercicios. ¿Vale? Atreverse a poner dark, darker, darkest, nice. ¿Ok? ¿Cuál sería? Y ver qué resultados obtienen. De esto hacerlo en casa. Me despido de ustedes ahora en esta clase de comparativos. Y espero que les saquen mucho provecho. Un saludo, chicos.